Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC-EP. La unidad de negocio, SELEC-EP Thermo Pichincha, avanza con la implementación de varias mejoras tecnológicas y operacionales para una mejor productividad en todas sus centrales de generación eléctrica. Profesionales calificados se encargan de la operación y mantenimiento. SELEC-EP Thermo Pichincha ha sido parte de grandes retos. Está ubicada en cuatro regiones del país, en cinco provincias. En el oriente, en sucumbíos de Orellana, donde se encuentran las centrales Jivino, Sacha, Celso-Castellanos, Payamino, Secoya y Sistemas Menores. En la región costa, Quevedo y Puna. En la región insular, las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floriana. Y en la región sierra, Huangopolo y Santa Rosa. Ante la necesidad de dotar de autonomía energética a la ciudad de Quito, ante posibles contingentes en la línea de transmisión Totora-Santa Rosa, surgió el proyecto Huangopolo II. Este proyecto generará 50 megavatios con tecnología de punta, eficiente y que cumple con la normativa nacional e internacional en emisiones al ambiente. SELEC-EP Thermo Pichincha instaló en la central Huangopolo un sistema de reducción catalítica selectiva para mantener un crecimiento responsable con el ambiente, así como un laboratorio especializado en el control físico-químico de aguas industriales de proceso, aceites lubricantes, aceites dieléctricos y combustible. SELEC-EP Thermo Pichincha ha impulsado la construcción de proyectos de generación hidroeléctrica, entre los que se encuentran los proyectos hidroeléctricos la Merced de Condachi y Condachi Sardinas, en el cantón Archidona de la provincia de Napo. Desde el año 2011, la unidad de negocio SELEC-EP Thermo Pichincha se encarga de la operación y mantenimiento de la central termoeléctrica Quevedo II, que genera 100 megavatios de potencia. Profesionales altamente capacitados, trabajan bajo estrictos estándares de calidad y respetando normas ambientales. Por eso la central Quevedo II es pionera en la generación eléctrica de este tipo. Este soporte permite distribuir energía de calidad a muchos rincones de nuestro Ecuador, a través del Sistema Nacional de Transmisión. Como componente de desarrollo, ha mantenido un constante acercamiento con los grupos de interés de las diferentes localidades en donde está presente la unidad, a través de un trabajo activo y conjunto, generando empleo directo e indirecto. El trabajo comprometido fortalece el crecimiento responsable, el desarrollo económico y la protección al medio ambiente. La soberanía eléctrica y el desarrollo del Ecuador están garantizados gracias a este esfuerzo incansable del Gobierno Nacional. Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC-EP, generando progreso. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, Pate.